Año 2013 Mes Octubre Día 31 Solo hacía un año desde que Halloween pasó. Muchos de nosotros esperábamos esta fecha con ganas. Los adornos estaban preparados y la gente ansiosa despertaba aquella mañana con ilusión de jugar. Pero aquella mañana no hubo parche. Las horas fueron pasando y pasando hasta que llegó la noche. Llegaba el 1 de noviembre y Diretide nunca llegó a aparecer. Furiosos, los usuarios de Dota se abalanzaron a las calles. Cuál horda de zombies causando el pánico por las redes sociales. Al grito de... Los foros y las páginas se colapsaron de estas consignas y Volvo fue asaltada por esta masa. Sus escaparates fueron rotos y sus coches robados. Atención, dramatización, puede que no ocurriera. Se empezó a cuestionar la profesionalidad de Valve. Últimamente solo ponen parches con sets para héroes. Valve no nos informa de nada. ¿Hace cuándo que no sale nuevo héroe? Los zombies calificaron el juego desastroso. Su puntuación de 10 se vio mermada por esta índole. Todo parecía perdido, pero entonces... Ya está aquí el nuevo parche de Dota. Y viene cargado con mejoras alucinantes. Mejor tarde que nunca, pero aquí está el Diretile 2013. Con un nuevo final por niveles. Hasta donde eres capaz de llegar. Además, tenemos dos nuevas incorporaciones. Earth Spirit y Ember Spirit. Que prometen ser buenos fichajes. Muy tocahuegos y divertido de jugar. Ahora podrás avisar a tus aliados a qué lane quieres ir. Y así evitarás conflictos de... ¡Eh, yo me he pedido primero! Pero tenemos una mala noticia, ya que la cara de Storm Spirit se cambia. Parece que al final lo has conseguido, amiguitos. También decir que Valve ha puesto un comunicado pidiendo perdón por el retraso. Tendremos que decir que estás perdonado. Por ahora. Y para terminar, un gran saludo a todos los WTF que ya somos más de 20.000. Nos vemos en la top lane.